Yo soy mexicano, nací en una familia de pintores, me considero dibujante y siempre he tenido como una inquietud de expresar como lo que traigo dentro del dibujo. También hay como un interés en el error o en lo que puede generar como una accidente, así como de una mancha tal cual y la reacción que hace esa mancha en la superficie. Y dibujo esa parte como un detonante de toda mi obra, aunque la pieza igual no termine como en un formato bidimensional convencional. Los materiales cambian mucho de lo que utilizo dependiendo del trabajo que estoy haciendo, no es la pieza que voy a hacer. Hay cosas que se solucionan muy bien en un formato tal cual como de papel, tinta, pincel. Muchos de los momentos de mi obra eran como reflejos para mi muy claros de cosas emocionales que se está viviendo. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Gracias por ver el video.